La posición correspondiente para recibir a nuestro pabellón nacional. La posición correspondiente para recibir a nuestro pabellón nacional. La posición correspondiente para recibir a nuestro pabellón nacional. La posición correspondiente para recibir a nuestro pabellón nacional. La posición correspondiente para recibir a nuestro pabellón nacional. La posición correspondiente para recibir a nuestro pabellón nacional.